Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es Casildo Madrid, me imagino que todos aquellos que me veis a través de todos los sistemas y operativos que creamos en las escenografías, pues más o menos ya sabéis un poco de qué vamos, si veis un poco todos esos vídeos que estamos haciendo con el fin obviamente de que la gente nos vaya conociendo más en vivo y en directo y sobre todo dando la cara. Hoy estamos aquí para hacer y ayudar con nuestra aportación y nuestro voto a un partido político que lleva en Getafe muchos años luchando porque realmente se haga una política de derechos, una política solidaria en la cual no sean unos partidos que evidentemente gobiernan en coalición haciendo de forma y manera lo que sale de su libre albedrío, promesas incumplidas y evidentemente y claramente una respuesta de agresión a las libertades que según la convención de Ginebra existen. Parece ser que aquí la libre opinión en los derechos humanos no existen. Señor alcalde Pedro Castro llevo como seis años reclamando que me devuelvan la cámara. Aquí está su caja y evidentemente le dije que nosotros éramos guerreros de lucha, de entender en empatía lo que son los conceptos sociales. La política es una cuestión en la cual los ciudadanos tenemos muy olvidada. Parece ser que dejamos simplemente con un voto la responsabilidad de nuestros políticos para que hagan aquello que ellos, dependiendo de los intereses de unos y de otros, pues crean conveniente. Creo que estamos bastante equivocados. Creo que los principios de educación, los principios de enseñanza en una política activa de parte de la ciudadanía queda un poco muy, muy exenta en este lugar. Nuestro voto a vientos del pueblo por esa lucha y ese apoyo libre e incondicional que nos ha demostrado a lo largo de tantos años luchando día a día en la calle con toda esta problemática y situaciones que el alcalde Pedro Castro ha puesto una y otra vez. Evidentemente, señor Pedro Castro, está usted en su poltrona. Los partidos políticos que tiene usted a su alrededor, evidentemente le acompaña por esas coaliciones también que usted hace y que nosotros tenemos muy claro. Son intereses partidistas particulares de ustedes. Ahora bien, nosotros, aquellos que creemos que la lucha está en el principio de ese pueblo, no nos vendemos por unas paellas o unos apoyos a X o a B. Sabemos perfectamente a quién apoya usted, cómo estructura su posición política y no queda la menor duda. La historia nos refleja en una y otra vez lo tonto de los cojones que es usted. ¿Qué pensaba? Que nos íbamos a quedar obviamente aquí tirados. Pues evidentemente no nos encontramos tirados. Porque esa dignidad política, esa sangre que nos lleva a entender de que los políticos tienen que estar al servicio de los ciudadanos una y otra vez nos lleva a ser reivindicativos y a luchar ahora, mañana y siempre, día a día. Por esos derechos que nosotros creemos que en principio se tiene que dar y de que usted no cumple. Partiendo desde esta base tenemos otros partidos políticos que se presentan aquí evidentemente. Partidos que tienen su lucha y tienen y tienen su posicionamiento político porque ahí está. Pero nuestra posición con esta escenografía va dedicada como apoyo en vivo y en directo a vientos del pueblo. Queda claro y es contundente. Nosotros más que nunca hoy vamos a dar la cara para decir claramente que nuestro voto es para esa gente de vientos del pueblo por ese posicionamiento claro y contundente que han tenido un día y otro y otro y unas grabaciones que están ahí para demostrar que realmente han sido boicoteados y que así señor alcalde no se hace la política. Seguiremos porque aquí tenemos un poquito de rato de simplemente reivindicaciones políticas. Lo hacemos nosotros, solo no. Con todo este tinglao que tenemos aquí que es mucho, que es creatividad. Una cuestión que a usted le falta puesto que tiene usted 60 asesores, señor alcalde. Y nosotros aquí con cuatro tonterías hacemos un montaje del ocho. Usted lo sabe bien claro puesto que nos ha mandado una y otra y otra vez a su particular guardia pretoriana. Señor alcalde, estamos en el pueblo, lo defendemos, lo queremos, indudablemente, vamos a votar a vientos del pueblo y haremos la escenografía. Gracias. 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 Gracias.